hola buenas tardes a todos estamos en una nueva tutoría de la plataforma ninja trader 8 en el anterior vídeo sacamos el cómo instalar y hacer o solicitar las cuentas demo y ahora aitor vamos a ver lo primero que tenemos que hacer cómo podemos nuestro gráfico en la pantalla cuéntanos tendríamos que ir a nueva y aquí tenemos la opción de gráfica hacemos clic en gráfica y nos aparece esta ventana en esta ventana en instrumento seleccionamos el instrumento que nosotros queramos nos vamos a la pestaña de futuros por ejemplo y vamos a abrir el mini sp que es el es y 320 porque es el contrato en el que caduca aquí a la derecha vemos la configuración de del gráfico esto simplemente es la temporalidad de las velas que la podemos cambiar luego sobre la marcha así que es más irrelevante podemos poner la que queramos y luego cambiarla una vez hayamos abierto el gráfico y lo que sí es más interesante es que en días para cargar pongamos una cantidad amplia para que podamos ver un histórico mayor entonces por ejemplo vamos a poner 100 días con esto hecho vamos a darle a ok y aquí nos ha cargado ya el gráfico vemos que tenemos movimiento en las velas y que si entramos por ejemplo en el lápiz pues podemos dibujar línea de tendencia y todo lo que queramos una vez tenemos abierto el gráfico si quisiéramos cambiar la temporalidad como hemos indicado antes aquí arriba vemos que se nos indica tres minutos haciendo clic es sobre tres minutos pues ya podemos cambiarlo a 1 2 3 4 5 60 120 en lo que queramos y si vamos a configurar nosotros podemos añadirle más minutos si quisiéramos y si quisiéramos cambiar nosotros hemos entrado con el mini sp pero vamos a poner que queremos cambiar al mini dao o al euro dólar pues para cambiarlo sobre la marcha sin tener que abrir un gráfico nuevo aquí arriba también donde vemos el código de este instrumento hacemos clic en la flecha y aquí igual que antes nos sale la lista de futuros y podemos cambiar por por ejemplo al mini dao y ahora nos indica que está cargando y ya no habría cargado al mini dado que vemos que bastante similar el gráfico en este caso aquí arriba vemos una serie de opciones esta primera sería para cambiar el tipo de vela que vamos a ver aquí en este lápiz tenemos todos los tipos de herramientas de dibujo que hay la lupa con el más pues simplemente hacemos clic sobre ella y lo que nosotros metamos en un cuadrito nos lo amplía si queremos volver a como estábamos antes le damos a la lupa a la lupa con el menos y nos deja el gráfico como lo teníamos antes este icono de una flecha es para cambiar el tipo de puntero que queremos utilizar pues si queremos utilizar la flecha normal o las coordenadas por ejemplo esto este icono lo que nos aparece es un icono de datos que nos da los datos de el punto donde nosotros hayamos puesto el cursor entonces si yo tengo el cursor puesto aquí en 2660 fíjate que me indica que esto era las dos y media que es el valor es 26 mil 600 etcétera etcétera vale nos da no dice no indica también el volumen que había en ese momento nos da todos los datos de no del precio actual sino de donde yo haya puesto el cursor de hecho si te fijas yo voy moviendo el curso el cursor y los datos van cambiando el siguiente icono es para activar o desactivar el chart reader que es la parte de la derecha que vemos en el gráfico si yo lo puedo desactivar completamente o lo puedo tener activado de manera que yo lo vea o lo puedo poner en oculto que seguiría estando activado pero no me molesta no me está consumiendo un trozo de gráfico luego tenemos la siguiente opción que es un gráfico pequeñito que lo que hace es abrirnos las propiedades del chart que eso es la misma ventana que aparecía cuando cargamos el gráfico el siguiente icono es el icono de los indicadores en el que tenemos todos los indicadores disponibles en ninja traders de serie los que podemos añadir y configurar a nuestro gráfico el siguiente icono es el cuadro de estrategias en el que vemos las distintas estrategias disponibles y el último icono de todos es las opciones visuales del gráfico aquí podemos cambiar que el fondo sea en lugar de negro blanco o verde o del color que queramos podemos cambiar el tamaño de la letra el tipo de letra etcétera todo digamos la configuración visual del gráfico vale aparte tenemos aquí estos dos iconos esta flecha lo que nos indica es que no estamos viendo la última vela y si hacemos clic sobre ella nos va a llevar a la última vela activa entonces yo hago clic sobre ella y ahora me ha traído a esta vela que es la que la que existe ahora que son las cinco menos cuarto en este en este momento si me vuelvo a ir hacia atrás en el gráfico vemos que vuelve a aparecer la flecha vuelvo a hacer clic y me vuelve a traer y luego esta efe lo que hace es ponerte el gráfico en un formato por defecto que el propio programa entiende que es visualmente correcto es decir si yo estoy ampliando con la lupa haciendo más pequeño y cosas y se me queda de una manera que no se ve muy bien si yo le doy a la efe me lo ajusta a una manera que yo pueda ver esas velas de mejor manera vale es algo automático pero nosotros siempre podemos luego moverlas a libertas si queremos y ahora mueve lo que se como se como se movería el gráfico aitor vale para mover el gráfico es muy sencillo si nosotros queremos desplazarnos en la línea horizontal podemos hacerlo desde la barrita que hay abajo pero esto es un poco impreciso entonces la mejor manera que hay es que nuestro teclado mantengamos pulsado control izquierdo y sin soltarlo hacemos clic y arrastramos el ratón de esta manera podemos mover el gráfico con total libertad hacia arriba hacia abajo hacia los lados y lo que es ampliarlo y disminuirlo para ampliarlo tenemos que arrastrar o bueno podemos hacerlo con la lupa como hemos visto antes o arrastrando en el eje del tiempo y del precio es decir si yo clico en el tiempo y arrastro hacia la izquierda lo amplio de forma horizontal si arrastro hacia la derecha lo reduzco y de igual manera si lo hago sobre el sobre el precio estiro las velas o las reduzco de esta manera pues puedo ampliar el gráfico hasta dejarlo a mi manera luego lo desplazo con la tecla control y lo dejo de una forma que yo entienda que es visible o lo puedo reducir para analizarlo a una mayor temporalidad o ver más velas hacia atrás vale ya nos quedaría el como por ejemplo poner otra pantalla o sea otra ventana u otra pestaña para seguir viendo por ejemplo más mercados si si queremos ver otro mercado en otra ventana podemos hacerlo de dos maneras podemos minimizar esta y automáticamente igual que hemos hecho antes abrir un nuevo gráfico vamos a nueva gráfica aquí seleccionamos como en el otro estamos con el mini dao aquí vamos a abrir el mini sp y le damos a ok podemos hacerlo así aquí tendríamos ahora el mini sp entonces si yo me voy abajo al icono de ninja trader puedo aquí elegir una ventana u otra si quiero ver las dos a la vez en lugar de minimizar le doy a restaurar que es los dos cuadraditos y me lo pone en una ventana entonces yo ahora puedo hacerla un poquito más grande más pequeña vamos a quitarle el chartrader para que se vea mejor y ahora abro el mini dao y hago igual restauro y lo pongo más pequeñito de esta manera puedo ver ambos gráficos a la vez esta sería una de las maneras de tener dos ventanas a la vez con distintos gráficos o incluso puede ser el mismo gráfico también en distinta temporalidad por ejemplo vamos a cambiar aquí al mini sp también pero aquí lo vamos a poner en 15 minutos aquí tengo el mismo instrumento en dos temporalidades distintas esta sería una de las maneras otra de la forma de que hay de tener dos gráficos abiertos sería en un mismo gráfico nosotros vemos que aquí abajo hay una pestañita que pone un más yo puedo hacer clic en este más y automáticamente me abre la pestaña de serie de datos para yo añadir un nuevo instrumento y vemos que nos ha cargado aquí de nuevo el mismo el mismo instrumento pues aquí igualmente vamos a cambiar la temporalidad y aquí podemos tenerlo en 15 minutos y haciendo clic aquí abajo en esta pestaña lo tenemos en tres minutos podemos abrir tantas como queramos y de distintos instrumentos de distintos instrumentos nosotros podemos abrir uno nuevo con el mini dao y fíjate que aquí abajo en la pestañita nos indica ya cuál es cada uno aquí vemos que es el mini sp aquí vemos que es el mini dao hasta aquí la tutoría de hoy nos despedimos de todos vosotros no olvidarse de darnos el like y dejarnos también que queréis que tratemos en la próxima tutoría un saludo a todos